¡Aquí hay una galleta! ¡Achequen sus cascos! ¡Sale! ¡Ahí andamos! ¿Cuál? ¡Frujo! ¡Frujo! ¡Que te lleven las cosas! ¿Dónde están? Las caderas y eso. Ok. ¿Has hecho? ¿Qué le pasó al chavo? ¿Sí? ¿Y una foto de los gordos, güey? ¡Güey! ¡Fórmense una foto! ¡Todos! ¡No se desequipen! ¡No se desequipen! ¡Andal! ¡Foto! ¡Por favor! ¡No! Jugadores quienes jugaron nada más. ¡Foto! ¡Foto! ¡Cadena! ¡Foto! ¡Foto! ¡Tú! 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 ¡Yo no jugué! ¡Ay güey! ¿Por qué se tan así? ¿Por qué se tan así tan... ¡Tú! ¡Tú! ¡Pumero! ¡Te amo, grupo! ¡Y uno apto!